XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 Kilohertz Caballero con los hombres Galante con las mujeres Pierdo con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán, el hombre increíble El tigre de Hong Kong Una nueva aventura de Calimán El hombre increíble En la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes Conocida mundialmente como El tigre de Hong Kong Interpretado escenalmente por la primera actriz Beatriz Aguirre Con el primer cine Con Lucía de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olafe Interpretando a Calimán El propio Calimán Un libreto original de Víctor Fox Calimán El pequeño Solín Aparentando ser una de las estatuas del Museo de Cera Permanecía disfrazado como humilde lazarillo, sucio y harapiento En compañía de Calimán disfrazado como el jorobado cuasimodo Permanecían inmóviles descubriendo como los contrabandistas Preparaban un envío de joyas escondidas dentro de las estatuas de cera Calimán se había apartado Siguiendo al escultor Lijara hasta el escondite del misterioso tigre de Hong Kong Solín Había se quedado solo Y sabía que al menor movimiento delataría su presencia Ante los ojos del terrible asesino Long Mao El astuto Long Mao Se daba cuenta que algo extraño sucedía Al ver que faltaba la estatua del jorobado Se le extraño No es extraño Hace un momento están aquí dos estatuas La de un jorobado y la de este lazarillo Y ahora el jorobado no está ¿Cómo poder desaparecer una estatua? A menos que no tratarse de estatuas Sino de seres humanos Haciéndose pasar por estatuas El pequeño se estremeció de miedo al escuchar aquellas palabras Se daba cuenta que Long Mao lo observaba detenidamente Y avanzaba hacia él El muchacho no movía un solo músculo de su cuerpo Ni siquiera pestañeaba y contenía la respiración Sabía que solo estando inmóvil salvaría su vida Long Mao llegó al fin muy cerca del pequeño Solín Observando detenidamente su rostro Dijo ¿Ser fácil saber si ser estatua o no? ¿Bastará acercar lumbre de mi cigarrillo a sus ojos? Solín sentía que el corazón latíale apresuradamente Muy cerca de él estaba Long Mao mirándolo interrogante Si el muchacho sintió que el asesino acercaba la lumbre del cigarrillo a sus ojos Yo saber si esta es una estatua A un ser humano Lumbre de cigarrillo quemar sus ojos ¿Así? No lejos de ahí Una hermosa mujer La princesa Jasmine Recibía informes de uno de sus criados de confianza ¿Estás seguro que Calimán no encontrarse en el hotel? El criado asiático Mostrando impasibilidad en su rostro enjuto y amarillo Negaba con lentos movimientos de cabeza Jasmine reaccionaba diciendo Bien Entonces debemos pensar que Calimán es tal oculto en algún lugar del barrio chino ¿Cómo saberlo? ¿Te lo imaginas, mi fiel criado? El criado chino Miraba desconcertado Miraba desconcertado a su ama Y movía los ojos con gesto torte No acertaba a responder a aquella pregunta de la hermosa Jasmine Hay alguien que debe saber donde está el escondido Calimán Y debe decirnoslo Esa mujer La joven Tagasi Chiani Saber donde está el Calimán Y la haré confesarlo todo ¿Yo? Esta misma noche Sí, esta misma noche Vamos, pronto, Crisca Y Jasmine se alejaba a bordo de su lujoso auto negro ¿Qué intereses la llevaban a saber el escondite de Calimán? ¿Qué? 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 Aquellos segundos que habían transcurrido Le parecían eternos al pequeño Solín Quien inmóvil Simulando ser estatua de cera Soportaba la mirada interrogante de Long Bao Que dispuesto le contaba a desentrañar el misterio Y acercaba poco a poco la lumbre del cigarrillo A los ojos del muchacho Ser fácil saber Si esta ser una estatua a un ser humano ¿Bastará quemar sus ojos? ¿Así? El pequeño Solín sentía el calor del cigarrillo muy cerca de sus ojos Y haciendo un esfuerzo sobrehumano No movía siquiera una pestaña Pero iba a ser descubierto Cuando sintiera la quemada en sus ojos Se movería y gritaría Y entonces Long Bao Lo mataría Las pálidas y huesudasmados de Long Bao Temblaban febrilmente al acercar el cigarrillo a los ojos del muchacho Solín sintió un dolor intenso Y estaba a punto de descubrirse cuando Long Bao Long Bao Long Bao Long Bao Volteó mirando al escultor que regresaba a través del túnel secreto Arrastrando el cuerpo del sueco ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 El divino? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡El muchacho, mirando de reojo, dijo con felicidad contenida! ¡Crimán! Silencio, Solín. ¡Qué bueno que ha regresado! ¡Lumau estuvo a punto de descubrirme! Se dio cuenta que no estabas aquí y me miraba interrogante. Iba a quemarme los ojos para saber si yo era una estatua o no. Me imagino que ya estabas angustiado. Aterrado, diría yo. Sentía el calor de la lumbre del cigarrillo. Sentía que me quemaba las pestañas. Y aún así no hice el menor movimiento. Te felicito, muchacho. Ahora he regresado y continuará inmóvil a tu lado. Así se desvanecerán sus sospechas. ¿Investigaste algo? Al final de un oscuro túnel está la guarrilla del tigre de Concon. No pude entrar. Una pesada reja de acero me impedía el paso. Pude observarlo todo a través de un ente turrenos muros. ¿Viste al tigre? Oh, sí. Un siniestro personaje envuelto en fieles... ...y escondiéndola cada atrás de una cabeza disecada de tigre. Es lo mismo que yo vi cuando me tuvieron prisionero. Y presencié cómo dominaban al suecos y lo condenaban a muerte. Ahora míralo, señor. Lonao y el escultor lo están amarrando de pies y manos. Sí, el tigre ordenó su muerte y Lijara cumplirá. Señor, ¿y vas a permitir un asesinato? ¿Y qué puedo hacer, muchacho? Antes debemos saber para quién van destinadas las joyas del contrabando. Si apresáramos ahora a Lijara y a Lon Mao, no conseguiríamos detener a su jefe. ¿El tigre? Sí. Y es necesario que lo atrapemos. A él y a todos sus cómplices. Pero si fracasamos, tendremos el mismo fin que fue. Silencio, silencio ahora que ya terminaron de atar al suecos. Permita, permita, la llana ofrecerá problema. Nosotros debes matar el cuanto antes. Calma, Lon Mao, calma. Recordando que una de las placeras más hermosas es disfrutar de la guarida. La cora sigue. Y el trono de un condenado a muerte. Oh, Lon Mao. Oh, debemos esperar que el suco recobre el sentido para que se dé cuenta de su situación. Yo no quería estar en su lugar, aunque... ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, Llanos. ¿Qué pasa? La estatua. Haber vuelto a su lugar. Lon Mao había descubierto que la estatua del corobado estaba nuevamente junto a la de la zarilla. ¿Cómo ser que haber regresado? ¿De qué tonto hablando? La maldita estatua de ese corobado. Hace un momento no estar ahí. Desapareció y quedando únicamente la zarilla. Yo llegué a sospechar que se trataba de un ser humano. Y ahora me doy cuenta de qué estatua de corobado haber regresado a su lugar. ¿Está perdido, cuido, Lon Mao? ¿Dice que el estatua del corobado desapareció y ahora ha regresado? Sí. Hace un momento no estar ahí. Lon Mao, Lon Mao. ¿Qué será? Empieza a desvariar y tanto pudrido. ¿Y cómo creyó lo posible que no está desapareciendo y luego regresando a su lugar? ¿Está seguro que será así? Tener que investigar. Examinar detenidamente a esas dos estatuas que se mueven y... ¡Vámonos! ¡Está viendo mis llanes! ¡Yo, Julé, qué siento! Estatua de corobado desapareció y ahora haber regresado. ¡Je, je, je! ¡Aquí está! ¡Gracias, Leon Mao! ¡Viene cuando le mostraste que tú vienes noveniciones! ¡Yo clavando puñales en las estatuas! ¡Je, je, je! ¡Y diéndote cuenta que su cuerpo son de cerrar! ¡Acompáñame! ¡Acompáñame! ¡Ecompañame, niño! ¡Je, je, je! Y así se devanecerán tus objetos de una vez por solas. ¿Qué sabían lo que son estas, Juan, eh? Ningún ser humano ni se estarían apuñalados sin moverse o en sala un chiquito a menos. ¿Eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos, ven! Li Hara y Lon Mao se acercaban a Calimán y a Solín el escultor se disponía a clavar su puñal para demostrarle a Lon Mao que solo eran dos estatuas Solín decía quedamente a Calimán ¿Quién encuentra a nosotros? Tendremos que defendernos nos descubriremos pero no dejaremos que nos ataquen Lon Mao y Li Hara avanzaban hacia ellos en el justo momento en que el sueco recobró el sentido ¡Genial! ¡Genial! ¡Esperamos! ¡Nuestro prisionero ha de coger el sentido! ¡Nos olvidaremos de las estatuas para encariones de él! ¡Pero señor! ¡El sistema estúpido! ¡Estúpido! ¡No vamos a estar en el tiempo con estatal mientras legamos al sueco a verme al barato! El sueco los miraba con furia tratando inútilmente de romper sus ligaduras ¡Norquitos! ¡No les será tan fácil que se salsen de mí! ¡Ya verán de lo que soy! ¡Norquitos! 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 Y olvidándose de Calimán y Solín, los dos asiáticos se disponían a ejecutar al sueco. ¡Colma los huecos, amigo! ¡Suéltalo! ¡Criendo tu parte, levocino! Pues ahora la recibirás. La parte es el pago para los que como tú tratas de inmorecer a la autoridad del tigre. ¡Le voy a! Te prometo que vas a tener una muerte muy original. ¡No! ¡No, por favor! ¡Dájame! ¡No prometo no exigir mi parte! ¡Miré mañana mismo! ¡Sálpan en mi barco y no diré una palabra a nadie, pero no me maten! ¡No me maten! Demasiada tarde, sueco. Cometiste un error y los terores pagando con la vida. ¡Estúpido! ¡Sujeta a volumen! ¡Colco! ¡Sí, adorable hija! ¡Colco! ¡Sus hijos! ¡Cobarde! ¡Colco! 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 Lejos de ahí, en uno de los barrios elegantes de San Francisco, precisamente en una de las habitaciones del octavo piso del hotel, donde la joven Tagasi Chani permanecía oculta, alguien llamaba a la puerta y Tagasi Chani reaccionaba con sorpresa. Su primer impulso fue abrir la puerta, pero recordó las indicaciones de Calimán. ¡Oh, no! ¡Calimán! ¡Ordelarme que no dejara entrar a nadie y que no abandonara la habitación hasta que él indecármelo! ¡Ay! ¡Sin embargo, alguien llama a la puerta y puede tratarse de algún mensaje de Calimán! Tagasi Chani avanzó lentamente hasta la puerta y... ¿Quién es él? ¡Abrir la puerta, Tagasi Chani! ¡Necesito hablar con usted! ¡Oh! ¡Sé la princesa, Jazmín! ¡Reconocer su voz! ¡Sé que está ahí! ¡Abrir la puerta! ¡Le traigo un mensaje urgente de Calimán! ¡Oh, un mensaje de Calimán! ¡Oh! Debe el abrir entonces. Él debe estar en problemas y ha mandado a esta mujer a informarme. ¡Tagasi! ¡Habla usted! ¿Me escucha? ¡Voy! ¡Esperad un momento! Y desobedeciendo las órdenes de Calimán, la joven Tagasi Chani abría la puerta. ¡Qué lindo que haya comprendido! ¡Qué sé lo que le sucede a Calimán! ¡Antes! ¡Permítame, Slade! ¡Sígueme, Crisca! ¡Oh! ¡No! La princesa, Jazmín, penetró seguida de su guardaespaldas, Crisca. Y Tagasi Chani la miró interrogante. ¡Contestad! ¿Qué le ha pasado a Calimán? En la edad, lo ignoro. No sé dónde puede estar siquiera. Ah, eso la desilusiona, ¿no es cierto? Ha mentido, entonces. Sí, porque necesitaba verla a usted para que me informe dónde está Calimán. No lo sé. No esperar que yo diga una sola palabra. Oh, no, no ponerse nerviosa. Debe confiar en mí. He dado pruebas de mi lealtad para con Calimán y debe usted cooperar conmigo. No, mi único interés es salvar la vida de Calimán y para ello necesito saber dónde están. No lo sé. No lo sé. ¿Se da cuenta que si se obstina en callar, Calimán puede morir esta noche? Vamos, confíale en mí. Solo que le ayudará a Calimán. Jamás conmigo. Y usted tener que marcharse ahora mismo. Hágalo o llama a la policía. Oh, sería una tontería. Yo sé, su leal amiga. Marcharse o llama a la policía. Bien, usted lo ha querido. La denuncia lea ahora mismo. ¿Crisca? Encárgate de ella. El corpulento Crisca se arrojó sobre la joven Takashi Chani. Apresionándola fuertemente le cubrió la voz. No, no, no. Sentí el que le cubrirá esto, pero no quedan más de medio. Vamos, Crisca. Hay que sacarla de aquí cuanto antes. No, no. ¡No puedo! ¡No puedo! El sueco miraba con terror a Li Jara y a Lon Mao. Sabía que iban a matarlo y no tenía la menor oportunidad de salvarse. ¡Rotos, comardes! Si tuviera las manos libres, podría defenderme, cariño. ¡Claro de lo que digas, campeones de suerte, seco! Y debería sentir satisfecha que va a morir rápidamente y no tendrás ni que la tiempo para sufrir. ¡Lon Mao ayudándome a levantar suerte. ¡Lon Mao ayudándome a levantar su cuerpo! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Mirendooo! ¡Esta será la tumba de ti, tira! ¡Y en un segundo de tu cuerpo quedando desecho! Y entonces será, y no la aspirá, que no se friéndolo a lo ninguno. No quedan dobrititos de ti. ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡Ánimo! ¡Ánimo, pero el cobrito! El cuerpo del sueco desapareció bajo la acera hirviente. Espesas sustancias se agitó y brotaron algunas burbujas. Después, la superficie de serán líquida volvió a su calma. ¡Perfecto! ¡Ahora el seco ha pasado! ¡Me puede ayudar! Calimán y Solín habían presenciado el asesinato del sueco. Y no podían hacer nada a riesgo de delatarse. Luego, escuchar. ¡Qué prisa, la huma! ¡Hay que trabajar en la prisa! ¡Qué lindo! ¡Va a ir a hacer a los muebles! ¡Las estatas que llevarán las joyas dentro! ¡Deben quedar listas para manistar! ¡Los viejas! ¡Pronto! ¡Animal! ¡Los viejas, pronto! Las horas habían transcurrido lentamente. Amanecía casi. Y Calimán y Solín estaban agotados de permanecer inmóviles tantas horas. Al fin, Calimán dijo quedamente. ¿Te das cuenta, Solín? Van a meter las estatuas dentro de esos grandes cazas de madera. Y nosotros entraremos allí. Nos encontraremos para saber... ...a quién van destinadas las joyas. ¿Descubrirá Calimán a quién van dirigidas las joyas? ¿Y qué ha pasado con la joven Tagasi Chani? ¡Calimán! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar... ...o la emoción de una aventura... ...o la belleza de una mujer... ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones TRCN realizada por Alfa. ¡Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora! ¡Econvencia! X E W La voz de la América Latina desde México 900 Kilohertz